Anuncian mejoramiento de red de agua potable y el alcantarillado en condominios Miradores. Décimo novena versión del carnaval estuvo marcada por las demandas sociales. Inician ampliación del sistema de agua potable rural en localidad de Hacha. Más de 19.000 pensionados en la región son beneficiados con el aumento del pilar solidario. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presenta Notivision. Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivision estará con nosotros el gobernador de Parinacota, Mario Salgado Ibarra, con quien vamos a conversar sobre la percepción de seguridad en las comunas de Putre y General Lagos, los diálogos ciudadanos en su provincia y la creación de una mesa público-privada agrícola para el altiplano. Anuncian mejoramiento de red de agua potable y alcantarillado en condominios Miradores. Tras una serie de problemáticas asociadas al mal funcionamiento del Hidropac, rotura de aguas servidas y filtraciones que provocaron racionamiento del agua potable en la población afectada, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tal como se había comprometido, anunció recursos para su mejoramiento. Así lo informó en visita al condominio Miradores el subsecretario de la cartera, Guillermo Rolando. El proyecto de mejoramiento de Hidropac, sistema de agua potable y alcantarillado, beneficiará a 640 familias pertenecientes a los condominios Miradores 1, 2, 3, 4 y 5. Hoy día estuvimos aquí en la sede de los Miradores, estuvimos con representantes de los Miradores 1, 2, 3, 4, 5, familias que nos contaron que por muchos años, estos son proyectos que se entregaron que estamos acá, en el año 2009 y desde casi el mismo momento de la entrega tuvieron muchos problemas con los temas de agua, con el Hidropac, con los temas sanitarios, que ha implicado que por casi 10 años han tenido dificultades en no tener agua potable en ciertas horas del día, por mucho tiempo. ¿Cuál es la gran noticia de hoy día? Que después de mucho trabajo en poder diseñar buenos proyectos de mejora, hoy día entregamos a través de esta resolución que demuestra que están ya los recursos aprobados para poder hacer todos los procesos de reparación. ¿Qué son las fases que vienen? En un periodo de 6 meses y ya deben estar todas las matrices de agua potable mejoradas con los estándares de la nueva ley que se empezó a aplicar en el año 2016. Se cambian también los Hidropac, de modo que lo que queremos, que la vida cotidiana, ya sea para el agua potable o para cocinar, para las duchas, para los baños, sea absolutamente normal y este tremendo y muy bonito proyecto de condominios acá en los Miradores tengan, por supuesto, su día común absolutamente normal. Sí, es un anuncio bien importante. Damos gracias a todas las entidades que estuvieron presentes, al ministro de Vivienda y Urbanismo, al director de Servio, a don Francisco Vallejo por estar acá presente. Ha sido algo que hemos esperado toda la vida. Nos va a mejorar pero un montón la calidad de vida en los cinco Miradores. Hemos esperado esto hace bastante tiempo, ya que los cortes de agua que nosotros tenemos programados nos afectan a toda la familia. El estar sin agua no es como agradable para nadie, pero hoy día ya se viene un cambio, una respiración mejor. Hemos sido bien, como se dice, insistente en el tema, pero gracias a Dios hoy día podemos respirar tranquilos, dar las gracias nuevamente y sé que esto va a ser algo a futuro de mejor calidad y nos va a cambiar definitivamente todo lo que nosotros hemos tenido que sufrir durante este tiempo. El proyecto de mejoramiento estará dividido en dos categorías. La primera relacionada a obras de construcción y reparación con un monto de 79.329 UF y la segunda a asistencia técnica con un monto total de 4.800 unidades de fomento. Trabajos que en su primera fase deberían iniciar obras a fines del mes de febrero, lo que no deberían tomar más de seis meses. Trabajos que consisten en el cambio de las redes de alcantarillado y agua potable, recambio del Hidropac e intervenciones en los primeros pisos, obras que estarán a cargo de las empresas Cian y Castillo y asociados, explicó el director del Servium, Francisco Mesa. Décimo novena versión del carnaval estuvo marcada por las demandas sociales. El espíritu social de la fiesta más linda de Chile quedó de manifiesto en la primera, segunda y tercera jornada del carnaval andino con la Fuerza del Sol en 2020 en su versión décimo novena, ocasión en que las comparsas bailaron al ritmo de las demandas sociales y difícil momento que vive el país. En el circuito, los miles de bailarines y bailarinas que avanzaban al ritmo de las bandas, recorriendo los más de dos kilómetros de pista, cubriendo sus rostros con pañuelos negros e entregando un mensaje social a la comunidad como una manera de manifestarse ante la crisis en que vive el país. Tobas, caborales, tincus o emmorenadas, entre muchas más, desbordaron su alegría ante el público presente, demostrando que están en sintonía con las demandas de los ariqueños y ariqueñas que pacíficamente se han manifestado en las calles de nuestra comuna. ¡Ah, maravilloso! Ha sido un buen carnaval porque ha sido bien especial a diferencia de otro año. ¿Y que le han dado un vuelco a lo social? ¿Se dan cuenta de que las comparsas están manifestando lo que está pasando en el país? ¿Cuál es tu parecer? No, a mí me parece excelente. Se discutió bastante durante el año si los bailarines se sumaban o no a la lucha social y se vio que era un buen espacio para manifestarse pacíficamente y de manera creativa en cuanto a lo que está pasando a nivel país. Pues a mí me parece excelente, muy bueno. Fueron tres días de largas y extenuantes jornadas con casi 100.000 personas diarias que disfrutaron de la 19ª versión del carnaval con la fuerza del sol. No, feliz, contento de esta algarabía, de todo el público ariqueño que acompañó estos tres días de carnaval, tres días para el público, pero nosotros como comisión un año entero preparándonos y esta gran sorpresa para el Sierra América, un artista ariqueño. En verdad hemos subido de categoría este carnaval. Hoy se va a hablar de un antes y un después de este año 2020, un carnaval que nos costó, nos costó mucho trabajo por todo lo que pasó, pero sin lugar a dudas el mejor carnaval de los últimos años y bueno, y tenemos con todas las ganas para seguir trabajando. Ya tenemos fecha para el próximo carnaval, 29, 30, 31 y muchas sorpresas más vamos a cumplir. ¿Qué sorpresa para los próximos carnavales? Tenemos mayores desafíos. Hace un tiempo atrás, una idea de loco, dijimos, tenemos que traer a Américo, hoy día lo cumplimos. Próximo año ya tenemos que tener galerías techadas, tenemos que tener una mejor infraestructura, un mejor recorrido y también pedir a todos los servicios públicos que se comprometan con esta actividad. El carnaval es patrimonio de todo el ariqueño parinacoatense. Solo Arique es una de las ciudades que puede despertar con más de 10.000, 12.000 personas a los pies del morro, cantando, bailando y haciendo una fiesta de día a lunes por la mañana. Con Américo, grande Américo, realmente fue maravilloso tenerlo acá, la gente estaba feliz, contenta y demostramos que tenemos grandes artistas locales, ariqueños que han logrado salir al mundo, que cantaron en el agro, cantaron en la calle y hoy día brillan a nivel internacional y sin duda también Américo hizo un gesto de venir acá, de cantar en la mañana, que cuando pararon a un artista es muy difícil cantar en la mañana, él estuvo acá, hizo el esfuerzo y entre todos estamos celebrando esta premiación. La jornada final se extendió hasta pasada a las 11 de la mañana de este día, lunes 10 de febrero, con el broche de oro, la presentación de Américo, quien estuvo por casi dos horas en el escenario principal, deleitando a todos quienes se quedaron a disfrutar de la música y talento del artista ariqueño. Inician ampliación del sistema de agua potable rural de Hacha, que beneficiará a unas 1.500 personas. Autoridades de gobierno, encabezadas por el intendente Roberto Erpel y por el Ceremio de Obras Públicas, Guillermo Beretta, ponen en primera piedra del proyecto ampliación sistema de agua potable rural de Hacha, que beneficiará a unas 1.500 personas de ese sector, quienes desde el próximo año estarán conectados a la red de la sanitaria local. Estamos cumpliendo lo que ha dicho nuestro presidente Sebastián Piñera nuevamente en mejorar el agua potable rural de este importante sector, del sector de Hacha, con los vecinos estaban felices. Lo que hemos dicho, nosotros queremos entregar y mejorar la calidad de vida de este importante sector, donde están generando fomento productivo, están mejorando la calidad de vida también de la familia y lo que lo estamos haciendo lo estamos acompañando. Hoy se está haciendo una gran inversión, las tres se digo, continuidad, calidad y lo importante sobre todo, ¿no es cierto? Ay, 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 ya. Y es la calidad del agua que estamos entregando. Así que realmente estamos satisfechos y sobre todo porque ellos están en conjunto. Y destacar el trabajo de los dirigentes. Esto es lo que estamos haciendo, escuchar a los dirigentes, escuchar sus necesidades, pero sobre todas las cosas, resolver sus problemas. En la iniciativa, que está a cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas, se invertirán 2.168 millones de pesos para la ampliación de la red de distribución desde el sector 1 y hasta el 4, Agrícola Concordia, destacando las regulaciones donde se proyecta un nuevo estanque elevado para una capacidad de 50 metros cúbicos que se instalará al lado del estanque elevado a existente. Cuando yo llegué a esta tierra, muchos amigos que me conocían se acercaron a Ingeniero y Ciro. Sabemos de tus condiciones, de tus capacidades como dirigentes. Necesitamos que nos ayudes. Y aquí estoy. Entonces, me puse al servicio de la gente y desde hecho nosotros formamos un Comité de Desarrollo Social con PJ y de ese comité formamos el Comité de Agua Potable Rural, también con su PJ correspondiente. Ahora, hay muchas otras cosas que hacer aquí en Hachá. A través del Desarrollo Social, de la cual yo todavía pertenezco, es un poco diferente porque es más amplio el esquema. El Desarrollo Social abarca todos los temas y es transversal precisamente a todas estas obras que son específicas, como el Comité de Agua Potable. Pero, en todo caso, hay un interés, evidentemente, que hay gente muy buena que tiene mucho interés en llevar adelante el desarrollo de Hachá. Cuando yo llegué, aún esto era simplemente un criadero de cerdos, de chanchitos, por no hablar feo de la palabra cerdo, o chancho, cerdito. Me propuse cambiarle la cara a Hachá. Y junto con otras personas hemos hecho, felizmente, un esquema de avance. Hemos desarrollado, por decirlo así, sin hacer política, una política de desarrollo aquí en Hachá. Porque hablar de política no es simplemente ser de un partido. La política es la forma en que nosotros podemos llevar adelante la programación en el desarrollo sustentable de una comunidad que necesita apoyo. Y, felizmente, las dirigencias regionales, las autoridades regionales, nos entendieron, nos comprendieron, porque fuimos con respeto, con capacidad, con interés real de hacer cosas, y este es el resultado. Entonces, agradecemos, evidentemente, precisamente, a los dos gobiernos del señor... ...en esta magnífica hora. Dentro de los beneficios y características del nuevo sistema están el aumento de seguridad de abastecimiento con una fuente más estable de agua, se renovará y modernizará el sistema existente, se integrarán nuevos beneficiarios, se podrá prevenir enfermedades por el consumo de agua no potable, integración de la comunidad al proyecto, mediante su participación en la toma de decisiones, aporte al desarrollo económico y social de las comunidades de los sectores beneficiados, contar con un sistema que proporcione agua en cantidad, continuidad y calidad sanitaria, según norma chilena, y, por último, favorecer el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Hoy, en Notivisión, estará con nosotros el gobernador de Parinacota, Mario Salgado Ibarra, con quien vamos a conversar sobre la percepción de seguridad en las comunas de Putre y General Lagos, los diálogos ciudadanos en su provincia y la creación de una mesa público-privada agrícola para el altiplano. Ya volvemos.